hola qué tal cómo están bienvenidos a mi canal el día de hoy vamos a cocinar algo muy sencillo pero muy rico es un caldito es ideal para las personas que no comen carne o simplemente para acompañar con otra comidita vamos a hacer un caldo de quelite voy a necesitar un manojito pequeño de quelites voy a necesitar unas ramas de cilantro dos ramas de hierbabuena de hierbabuena una cebolla pequeñita dos dientes de ajo cinco chilitos de árbol secos si ustedes quieren con menos picante pues le pueden poner nada más dos o tres sal vamos a necesitar yo voy a necesitar dos litros y medio de agua vamos a hacer lo siguiente aquí en los quelites ya los limpie ya les quité lo que es la raíz que traen aquí y dejé lo puro tierno las voy a lavar muy bien tres cuatro o cinco veces las que sea necesario porque traen mucha tierra también la hierbabuena y el cilantro los voy a lavar muy bien aquí yo ya puse en la lumbre los dos litros y medio de agua ahí le voy a agregar este ajo más pequeñito de los dos que necesité y voy a cortar en cruz la cebolla y la voy a agregar aquí voy a esperar que el agua esté hirviendo aquí el agua ya está hirviendo ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar los quelites vamos a ir introduciendo bien y lo vamos a dejar aquí hervir por unos cinco minutitos también le vamos a poner un poco de sal para que vaya agarrando el saborcito a sal mientras pasan los cinco minutitos vamos a moler aquí el otro diente de ajo y lo que son los chiles secos si ustedes no tienen molcajete pues lo pueden moler en la licuadora así crudo como está no lo vamos a asar ni nada aquí ya molí el chile le agregué agua para que se despegue del molcajete y lo vamos a reservar aquí ya pasaron los cinco minutos ya observamos que los quelites ya se cocieron ahora vamos a agregar el chilito que molimos si ustedes lo quieren menos pitoso le pueden moler menos chile y por último le vamos a agregar el cilantro y la hierbabuena que es lo que le va a dar sabor aquí lo vamos a dejar igual que sigue hirviendo por otros tres minutitos y ya lo apagamos y aquí agregamos el chile el cilantro y la hierbabuena vamos a corroborar si está bien de sal para mí está bien no sé si ustedes gustan ponerle un poco más al que quisean pues pueden ponerle pero para mí este está bien lo vamos a dejar otros tres minutitos a que se sazone y ya la apagaremos así es como nos ha quedado finalmente este rico caldito de quelite espero y les haya gustado lo podemos comer solo con unas gotitas de limón como a ustedes se les antoje espero y haya sido de su agrado no olviden suscribirse a mi canal para estar al día con los nuevos